En Surco, un motociclista que se pasó la luz roja resultó herido tras ser impactado por una camioneta. Las cámaras de seguridad captaron el accidente. El choque ocasionó un fuego instantáneo. La moto se ha encendido. Felizmente los vecinos han colaborado con sus extintores y lograron apagar la moto. El conductor de esta moto terminó herido y con su vehículo en llamas tras el fuerte golpe que recibió. Inconsciente totalmente, no reaccionaba ni la pupila hasta la luz. Mientras la propietaria de esta camioneta iba a toda velocidad, Winder José Martínez Bolívar, de nacionalidad venezolana, se pasó la luz roja. El médico me dice que pide una ambulancia urgente porque es de consideración las heridas que tenía el señor motorizado. No solo gran parte de la moto quedó en cenizas, sino que las rejas de un edificio hasta donde fue arrollado el motociclista terminaron con daños materiales. Esto ocurrió en el cruce de las avenidas Benavides y Velasco Astete, en Surco. Hasta el lugar llegaron bomberos, transeúntes y agentes del Serenazgo y de la Brigada del Rescate del Distrito, quienes se hicieron cargo de la emergencia. El diagnóstico de Winder Martínez fue de lesiones neurológicas severas con hipertensión endocraneana. Y la mujer que manejaba el otro auto fue identificada como Janet Giselle Núñez Villalobos. Este caso ya se encuentra en investigación. Gracias. Gracias. Gracias.